Más me viejo Vamos Jova Vamos Jova No lo miren, no lo miren Vamos Jova Saludos a la cámara escondida viejo Me duele tu hermano La vino liso La vino liso Dale vos El ritual de Wilfred Zonga 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 ¡Muy bien muchachos! ¡Muy bien muchachos! ¿Qué es mi caliente de eso? ¡Muy bien! ¡Estaba botado! ¡Leyder, no te toca a vos de casualidad! ¡Vamos en parte! ¡Ese está en el mundo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Es la última! ¡Ya, ya! ¡No, el último! ¡Es el último! ¡Ya, ya! ¡Bien! 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 ¡ WOAH! ¡WAMOS YOVA! ¡VAMOS YOVA! ¡VAMOS YOVA! ¡VANOS YOVA!!! ¡VAMOS YOVA! ¡Bien! Ya están dando las instrucciones ahí para que... Es que, es que, es que nosotros ya tenemos un teléfono así, y que te agarren el teléfono. Te agarren el teléfono así. No, hay que tener que ser filantes. Te agarren o no hablar esto de aquí. Para ponerle... Ah, para dar la dirección. Es que las usan más cuando quieran las tres, uno o dos. ¡Vamos acá! Pero la verdad es que las envíes... No, es que me agarró aquí y me agarró. Batería. Ok, dale. Te llamo. Te llamo. ¡Que lo hace! Ahí está y están con el total. Exacto ahí está la vida. Esto está para ganar 6 para ganarse. Quien es mejor que hay a estar con el torneo. Cuéntame. ¿Quieres que dejo esto? Quien es el patojo. Quien es el patojo. No es lo Juan Paño. Bueno. Quien es el patojo. ¿Eh? ¡Uh! Ya no ganas. El ritual, el ritual. Vamos, ritual. ¿Verdad? Mirado, ya no. No van nueve. Lo sabré de dar a tu papa. ¿No lleva acumulado en su árbol? Siete. El ritual es acostumbrado, lo tengo que hacer otra vez. ¿Ah? El ritual es acostumbrado, lo tengo que hacer otra vez. El ritual es el ritual. Muy bien. El ritual es un ritual. Muy bien. Muy bien. Tienes un ritual. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ahora nos quedamos bastante bien cerquita todos de la puntuación bien pato vamos gliden la línea también puede empatar será que voy a ser campeón esa vez no llegaste a mi puntaje de esa lado campeonato es campeonato es lo mismo ganar una final 5 a 0 que 2 a 0 la copa es la copa viejo a veces te digo así y cogemos así y decimos qué cosa 484 campeón por favor gracias miren en sus pantallas vamos 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 vamos